No hay más de 30 personas en este espacio que ocupa prácticamente una cuadra en el fraccionamiento Colinas del Padre. Aún así, la totalidad del gabinete del Ayuntamiento Capitalino se encuentra disponible para atender las peticiones de los colonos. Es la nueva modalidad de audiencias públicas que el Ayuntamiento ha implementado tras la pandemia del COVID-19, en la cual, vía remota, se atiende a los ciudadanos evitando aglomeraciones y más contagios de coronavirus. Algunos compañeras y compañeros de forma directa aquí en el polideportivo, en esta unidad deportiva de Colinas del Padre, con la sana distancia, con los protocolos sanitarios y con el límite establecido de cada uno de los aforos. En este espacio vamos a estar atendiendo en bloques de 10, 15, 20 personas durante todo el día para, obviamente, evitar hacinamientos y contacto masivo con más ciudadanos en el objetivo de aumentar la prevención y la promoción de la salud ante esta pandemia. A raíz de la pandemia, las solicitudes de apoyo a negocios, estudiantes y gastos funerarios han incrementado, pero también las peticiones de apoyo a vivienda y otros programas continúan. Apoyo para un negocio que lo usamos yo y mi hermano para poder, este, ¿cómo se llama?, para la escuela, pues, para los gastos materiales y pagos de colegiaturas. Pues yo vengo a solicitar un apoyo ya que soy madre soltera y tengo un recién nacido. Bueno, pues a mí se me hace bien porque así evitamos el contacto y evitamos que haya más contagiados. Entonces sí respetan las medidas sanitarias. En el lugar, el acceso es restringido y a todo el que llega se le coloca gel antibacterial y se le proporciona un cubrebocas en caso de no traer. Además, la atención se da a través de barreras. Para el sistema zacatecano de radio y televisión, informó César Horta. Gracias. 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 Gracias.